¿Qué es la empresa de recolección de residuos? Sí, una empresa de recolección de residuos, que es la proveedora más grande del Estado municipal, que lleva más de 400 millones anuales que se le paga en forma religiosa, que ha tenido ineficiencias, que yo no las encontré en el expediente, después algunas marcó otro concejal, y que realmente, bueno, es el gran proveedor, que ojalá la municipalidad se pueda municipalizar todo el servicio de recolección con la gran cantidad de empleados que tiene el Estado municipal, y que lo que yo marqué del Obrador es una realidad, hay un montón de gente que está ociosa porque no tiene maquinaria, porque no hay elementos, y porque realmente tiene ganas de trabajar. Entonces es un gran tema, sumado al tema de la coparticipación, que la municipalidad funcionó y se hicieron obras, y se pudo dar asistencia social, y se pudo dar asistencia sanitaria, y se pudieron ayudar a las escuelas, todo con los fondos que vienen afectados, que es un tema, sí, legal, pero es un tema que se da, y en contrapartida marqué también que por un lado el gobierno de la provincia, el gobierno de la nación, baja más del 70% del presupuesto a este municipio, y por otro lado tenés a funcionarios que el año pasado insultaban con escraches a las autoridades provinciales y nacionales, eso es lo que no está bien. Estamos analizando la rendición de cuentas del año 2017, hablando de que es la ley que deben dar los fondos. ¿Cómo? Antes eran políticos partidarios todo el mismo color, le marqué al concejal Barreiro, era el miembro informante de la otra gestión, ahora es el miembro informante de esta gestión. La gestión actual criticaba la anterior por las deudas, se están consolidando deudas viejas, deudas de la gestión de Hues, que Barreiro era el presidente del consejo y el defensor de su intendente, y cuando yo marco las cuestiones, dice no porque es lo que tiene que ser, no, lo que tiene que ser y el deber hacer es que la municipalidad le dé respuesta a los vecinos, y como marqué yo ahí, los vecinos de Moreno pagan las tasas en el incremento de pago por zona o por zonificación, no es que aumentó la recaudación porque hay más gente que paga, no, es la misma gente pero que paga más, y yo lo que estoy planteando es que se haga realmente una cuestión tributaria donde se pague menos pero que haya mayor cantidad de partidas que tributen, para que eso vuelva a la ciudadanía. Sabemos muy bien que no se puede levantar las ramas porque no hay camión, porque no hay combustible, y marqué la cantidad de combustible en la cuenta combustible de todo el Estado municipal que surge, pero también que marco, que va para pagar el combustible del viático a un funcionario de jerarquía, que fue para pagar Energy, cuando por otro lado tenemos los autos que no son gasolíos, que son asteros, entonces yo marco todo lo que puedo observar y todo lo que he analizado y estudiado en la cantidad enorme de lo que es una rendición de cuentas. Digo, finalmente fue aprobada por mayoría, el informe que ustedes emanan, ¿llega también al Tribunal de Cuentas? Sí, por eso hice la copia, se la entregamos al secretario para que llegue al Tribunal de Cuentas. ¿Legalmente tiene que llegar? Debería llegar, porque el tema es el siguiente, hay una discusión, como no hubo reunión de comisión por la tardía entrega de los expedientes y no hubo reunión de comisión donde cada bloque presentó el dictamen, vieron el Frente Renovador con tres concejales, iba a aprobarlo, el dictamen de ellos era para aprobar, no se sumaron al de la Unión Ciudadana, Frente para la Victoria, que fueron nueve. Cada uno de nosotros presentó un dictamen, nosotros por la negativa, y si ellos hubiesen sido coincidentes con su dictamen, hubiesen sido más las manos. Deberían llegar los tres, en este caso, porque no hubo reunión de comisión y no se incorporaron al expediente en comisión, pero sí pedimos, particularmente yo pedí, que se incorporen las 40 fojas que el ejército, que se incorporen aquí.